La Policía de Infancia y Adolescencia realizó controles en diferentes instituciones del departamento. Como resultado de esto fueron incautadas 149 armas blancas, dos armas de fuego y 14 personas detenidas quienes ejercían diferentes delitos como expendio de estupefacientes. En la jurisdicción del departamento de Policía Antioquia nosotros tenemos registrados 3.677 instituciones educativas, de las cuales tenemos 35 priorizadas y de estas 80 andan vinculadas a la red de educadores. Esta red es una vinculación que se hace a través de internet donde la Policía Nacional tiene una atención especial para estas instituciones. De igual forma se realizan campañas educativas con el fin de generar espacios en los que tanto los estudiantes como personal administrativo comiencen a hacer frente a las diferentes problemáticas que se viven con muchos niños y jóvenes, no solo con drogas sino también el bullying, maltrato infantil, riñas, entre otros. Uno de los temas más importantes es el de la prevención. En materia de prevención este año se han realizado 259 acciones, realmente se han beneficiado más de 32 mil personas, entre estos destacamos en el municipio de Yarumalco, Corná, Jericó, Urrado. La campaña Entornos Esculares se realiza en los 125 municipios con acompañamiento de las autoridades y padres de familia. La campaña Entornos Esculares se realiza en las autoridades y padres de familia.